Lo primero es que estamos estableciendo un cronograma de seis meses, pero estamos actuando todos los días. Ayer, por ejemplo, voy a darles una... te voy a responder con una acción concreta. Ayer recibimos dos millones de unidades de medicamentos en la madrugada. No quiere decir, y eso es un aporte de más del 7% de los medicamentos que necesitamos hoy en Venezuela. Y van a ser el lunes mismo, van a ser distribuidos a través del 800 Salud. Y ahí en Puerto tenemos unos cuantos millones de toneladas de alimentos que están haciendo sus procesos para el universo de Venezuela. Es decir, de materias primas. Y el comandante entregó la semana pasada no sé cuántos millones de bolívares en el fin. Es decir, al pueblo lo que le podemos responder es que estamos trabajando todos los días y que estamos incrementando la producción. Y que si bien reconocemos que tenemos algunas debilidades, la semana que viene ya debemos tener un nuevo sistema de distribución y debemos empezar a medir los impactos de manera inmediata. Los resultados los vamos a empezar a obtener de manera inmediata. Hemos planteado seis meses para estabilizar todo el sistema de producción y distribución. Un compromiso que hemos hecho público además. Aquí lo empezamos. Alguien decía, si hablábamos de tiempo, dijimos, sí, hay que hablar de tiempo. Y hay que hablar de niveles de producción. Y hay que decirle a nuestro pueblo que si hoy le reconocemos a un pequeño agricultor el valor del producto de su esfuerzo, no sé, el maíz, con un ajuste de precios, con un incremento, un reconocimiento, este productor tiene que producir maíz, tiene que arrimarlo. Tiene que haber un compromiso mutuo. Y es el que estamos estableciendo hoy. A nuestro pueblo la máxima confianza en la revolución bolivariana. En nuestro gabinete y en nuestro presidente. Que progresivamente vamos a ir quebrándole el espinazo a los especuladores, al bachaqueo, al acaparamiento y al contrabando de extracción. Para eso son estas medidas. Seguidamente la periodista Liz Flores por Venevisión. Buenas tardes. Hola Liz. Buenas tardes a todos. En principio quiero conocer cuál es el balance que tiene el gobierno nacional en cuanto a lo que ha sido una medida alterna.